Buenas tardes mundo espero que estén bien hoy vamos a hacer una tarta de la abuela que es una tarta de chocolate flan y galleta yo voy a utilizar la peceta de mi madre que la llevo haciendo desde que era niño buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer diferentes técnicas de corte a una cebolla vamos a ver buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer dos flanes uno de huevo y otro de café espero que os guste vamos a ver buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer diferentes tipos de corte a una bueno a josé con este caso y un truco rápido para quitar el olor de las manos buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer leche frita y la vamos a presentar con helado de turrón y de dos formas diferentes espero que os guste vamos a verlo buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer una tarta de zanahoria es un postre un tanto peculiar vamos a ver buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a ver diferentes tiempos de cocción para los huevos y también vamos a escaparlo y algún truco que me sé vamos a ver buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer una tarta de queso y la vamos a montar en vasita espero que os guste vamos a verlo buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer un postre que es bastante tradicional se llama pan de calatrava vamos a verlo buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer un postre típico de mi tierra bueno es un postre que lo suelen poner es muy típico en las fiestas se llaman paparajotes y están hechos con hojas de limonero vamos a ver buenas tardes mundo buenas tardes mundo